Vamos a resonar a Ozuna Bad Yal Guay Go Guay, suena La ve Ah, pero entró bien Osuna, me gustó Me gustó Es el flow de ella Eso te iba a decir Que en la voz de Osuna tenía un flow Que estaba muy chévere y todo Super criminal Pero en la voz de ella tiene otro flow Es lo mismo que está cantando Pero es otro flow Que loco Y está criminal también Huelo bien rica, bien bonita, feita Llegan el pánico y jumpy A mí no me mete feca Pa' ir coger los trampis Siempre conecta con los parceros Lo que pasa es que no apunto el peine de mi 4-0 Es seguro y baby me lo como entero Quiero verle este perreito caramelo Ella no cae pero es seguro y no lo celo Es bien bellaca la modelo Ella sola rompe la pista Si cuando prende ella me pide Que lo paso y pa' chingar siempre está lista Bien, bien, me gustó Me gustan los embods, ¿no? Como que en todos los audífonos Grandazos, ¿no? Si Está guay Está caliente y hasta que tripa Anda con tres amiguitas Influenza en la vaquerita Ella me responde si le escribo por el INTA Aún fui nuevo siempre tiene todas las pinta Si me busca sale pa' que la despista No trajo pa' ti puedo verlo a simple vista Esa con mí me queda guay Enseñando la tinturita En un coche me pita Como mira yo sé que tripa Ella tiene un flow muy único Si, total Muy único, muy único para bailar Porque sé que me tira por el INTA Sabe que de Italia me mandan la pinta Me tiene estudio y ya me siguió la pista Quieres comerme y ya es otro más en la lista Bebe y le gusta mi flow De los tiempos de antes Piqué de Gelo Dímelo quiere que quiera Sin quitarme los tagones Te hago todas las posiciones Por si es como si yo fuera modelo Bueno, pero está bueno, me gusta Sí, está bueno, es muy chévere Condembo's old school Condembo's retro Bueno, y ella normalmente hace ese flow 2000 Y siento que está bueno O sea, son dos voces que contrastan totalmente Sí Sí Lo que me gustaría ahora sería que ella se monte en un flow Zuna También Porque siento que el flow Zuna de repente echarlo como para que ella se monte Ajá Pero sí me gustaría verla ella en un estilo más Zuna También, también se prestaría Porque sí, está bueno, estuvo chévere el tema O sea, estuvo bueno Ambos hicieron bien su parte Total Me gustó En lo que sí, el video tenía una calidad maldita Muy buena, muy buena Gracias 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 Gracias.